¡Tuki! En el video de hoy lo que vamos a estar haciendo es probar lo que viene siendo la nueva love, ¿ok? Ya vieron el otro día un video de lo que se venía de la nueva love y hoy vamos a estar probando la nueva love, ¿ok? ¿Cachai? ¿Cachai? Pueden ver que ya tengo la love, obviamente la tengo del video pasado. No me la cambié porque sabían que iban a meter rework y no iba a ser tan pelotudo de comerme esta fruta y perder la love, ¿ok? Bueno gente, la verdad, yo ya he visto la fruta, primero que ya la vimos en el otro video. Vamos a venir por acá, lo que viene siendo, saben que tengo los puntos principalmente en fruta y después en combate y defensa. Primero, primera habilidad que está muy buena, que es el Flamingo Riders. Pueden ver que la tengo a la misma Mastery que la dejé en el video, no la subí más. Porque pensé que me iba a alcanzar con la Mastery. Pero bueno, podemos ver que al final la habilidad Viesto Frien la pusieron a 200 de Mastery. Si no me acuerdo en la imagen, estaba 150 en la imagen. Pero bueno, dijeron, la vamos a poner 200, ¿por qué? Porque me hablé, brinco, me hablé. F, sinceramente me enamoré, amigo. No puede ser que sea tan buena esta habilidad. Amigo, primero, no tenés que dejar presionada la F para nada. Si querés, podés estar así de chill, sin tocar la F como un ridículo con lo que viene siendo la Gravity. Yo con la Gravity me rompía el dedo, amigo, tocando la habilidad de vuelo. Y aparte es rapidísima. Y otra cosa, gente. Si no me equivoco, se pueden meter los enemigos arriba de tu cosa, amigo. Creo, ¿no? A ver, vamos a probarla. O capaz que le hago daño. Ahí está. Mira, gente. Acabo de meter un flaco atrás mío. Esto es literalmente... No sé, boludo. Esto es nivel extremo, amigo. No tiene sentido lo bueno que está esta fruta, amigo. Para llevar a tus pelotuguitos, amigos, ahí atrás, amigo. Guau, 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 amigo. Qué barrio, amigo. Pero, goda, amigo. Tío, la verdad, el mejor vuelo que vi por ahora. Capaz que vos decís, la Light vuela a 300 kilómetros la velocidad y la luz. Yo te digo, bueno, amigo. Pero volás siendo una luz. En cambio, tenés esta que sos una gaviota. Te podés mover para atrás, tuki-tuki, todo para los costaditos. Y aparte que tiene unos lentes todo gode, todo buenarros, amigo. Y, bueno, otra cosa, gente. Podemos ver también. Podemos llevar a enemigos y también amigos, como acabo de decir recién. Y es bastante rápida, ¿eh? No se crean, ¿eh? No es tan lenta como tal. Igual yo siento que al usarla tengo una sensación de que voy más rápido. Pero voy más rápido que botes, ¿ok? Yo que me había quejado de que capaz que iba a ser muy lento, pero no. Y otra cosa que hay que aclarar, está muy bien hecho, ¿ok? El pájaro está muy bien modelado. El modelo está precioso, está bien armado. Por ahora no he visto ningún bujo. Tipo algo medio raro y que salga a la cabeza en Pakistán, amigo, ¿ok? Ok, después, gente. Tenemos lo que vienen siendo las habilidades. Estas habilidades ya las vimos en el video pasado, obviamente. Vimos la Z, el embokeh que al final es la Z. Que hace un corazón al inicio para apuntar. Que tengo entendido que es un arco lo que usa. No, no, no es un... Sí creo que es un arco, ¿no? Es un arco. Y tira una línea recta y... Pumba. Y allá explota, ¿ok? La verdad, la animación es un 10. Por ahora, modelo un 10. Todo un 10, ¿ok? Después tenemos la Cupide Zone. Que es lo que yo me imaginaba como una zona de Cupido. Y acuérdense que siempre uso un arco, amigo. Y es arco todo fachero, amigo. Se tira para arriba. Y donde vos apuntaste van a caer muchas flechas. Por ahora, esas son las habilidades que tengo, ¿ok? Gente, ahora lo que voy a hacer va a ser un respawn bosses, amigo. ¿Ok? Cagando la quiebra, blablabla. Entonces, vamos a venir para acá. Tuki, tuki. Ah, otra cosa nueva que me tiene, amigo. Para no quedarse pobre y la gente no tener que ir a la tienda. Para comprarse frutas permanentes. Dijeron, necesitamos robux, gente. Necesitamos robux. Necesitamos ventas. Y vamos a meter en la tienda para que la gente vaya de una a comprarse las frutas permanentes. Y acá tenés, gente. Yo pensé que era una oferta. Dije, voy a poder aprovechar un 50% de descuento en frutas. No, la verdad es que siguen valiendo lo mismo. Lo único que... Ah, una cosa que pueden ver acá es que le cambiaron la imagen a la Spider, ¿ok? Cada vez, Berfit evitando más el copyright, gente. Opa. Opa, Berfit. Evitando el copyright. Me gusta eso. Obviamente prefiero que sea igual al anime. Aunque yo no haya visto el anime. Pero para la gente que mira el anime, obviamente, prefiero que sea igual que el anime. Pero antes de que me cierran el juego, prefiero que me invita, no sé, el... Que el fénix, además de ser un fénix, que sea, no sé, un norrito rinco, amigo, celeste. Vamos a lo que viene siendo a spawnear los mismísimos buzzards. Ah, gente. Una cosa que tengo que decir. Estoy haciendo un sorteo en mi Discord, que lo tiene en la descripción, para el ganador revisarle la cuenta. La gente, sí. Va a venir el primer revisando cuentas al canal, brother. A ver, requisitos que tiene ser sea 3, porque si reviso una cuenta de una persona que sea 2, como yo, la verdad, qué pingo me van a revisar mío. No la hago más larga y reiniciamos las voces, ¿ok? La primera voce que nos enfrentamos, yo creo que con estas voces, tranquilamente, llego a 200 más tiris. Si no llego, me voy a tener que cortar un huevo. Y la verdad que sí. Stop, evento, re-troque. ¿Cómo? ¿Algo? Dice, yo, no sé. La verdad, si alguien sabe qué pingo acaba de pasar, que me dejan los campos de tránsito. Bueno, gente, empezamos el PvP intenso. Activamos hacky, sacamos esto porque no me gusta. Y... Tuki. Uh, amigo, para acá. O sea, a ver, a ver. Venga, che, para acá. Lo muevo para acá porque, amigo, le acabo de herrer toda la habilidad, ¿ok? Vos, flaco, ahora que sos fanático de tirarme meteoritos, ¿sabes qué me va a tirar ahora? La... Ah, un montón, la que acabo de decir, perdón. Tuki. Dale, amigo, dejá de moverte tanto, pelotuito. Uh, amigo, le tiré la mierda. Me acabo de tirar la habilidad en Neptuno, amigo. Me va a tirar de vuelta los meteoritos. Lo que noto es que es medio raro tirar la habilidad esta, ¿no? A ver, te la tiro acá. Acá, acá, acá. Nada, yo solo la estaba tirando pa'l culo porque soy pelotudo. No, hijo de puta. Ah, voy a poner una cosa, gente. Lo voy a intentar agarrar. Lo agarré. O capaz que los boces no se pueden agarrar. ¿Le puedo tirar la habilidad desde acá? Nada, amigo. Si le puedo tirar la habilidad desde acá, soy directamente Jesucristo. Nada, esta es fruta Jesucristo, amigo. Esta es fruta, es literalmente Jesucristo. Amigo, le puedo hacer PP intenso desde la palmera, amigo. Desde la palmera, del pájaro, amigo. Agarrá cofre. No puedo agarrar cofre. No me la contés. Amigo, esta es mi nueva fruta preferida, amigo. Perdón te lo diga así, amigo, pero esta es mi nueva fruta preferida. El tema estética es mi nueva fruta preferida. Y dirá, bueno, capaz que con la duda farmé más. Obviamente que con la duda farmé más. Pero, amigo, esta fruta es muy buena, amigo. Tiene sentido la facha que me carga, brother. Vos imagináte hacer tunteam y todo ir con esta fruta por el barrio, así. Cazando gente con la gallota esta, amigo. Guau, guau. Bueno, fraco, ¿te va a morir ahora? Oíste, por favor, brother. Está, amigo. Me dio un metroito. Bueno, subimos a un nivel Mastery 137, ¿ok? Bueno, vamos al siguiente voz, que es el voz de Fumo, amigo. El voz de Fumo siempre me da un montón de Mastery, la verdad. Así que voy a darse a ver cómo va a vivir. No tengo la string, gente. La verdad voy a intentar conseguirla. Si alguien me quiere dar la string, si alguien es tan amable, no sé, le sobran a ese string. Obviamente solo si le sobran, ¿eh? No me regalen por... Y después se queden pobres y se arrepientan de darme regalar una string. Solo quiero una string para, obviamente, probarla en un video. Cookie. Chipa acá, venga, chipa acá, manito. Guau, amigo, acá es muy buena la X porque el flaco está en un cubito de dos por dos. Joder, puta. Me mato el pájaro. No, casi me mato el pájaro, el ridículo este. ¿Qué pasa, hater? Se tiene bastante rápido, ¿ok? No hay tanto cooldown como tal. Si alguien se demora un toque, igual yo tengo solo dos habilidades. Hay que aclarar eso. Al tener dos habilidades, voy a demorar de shot a shot. Cookie. Ahí está, gente. Y llegamos a Mastery 9. Opa, esto es nuevo. Antes nos decían, es avalible. Bueno, gente, tenemos lo que viene siendo la atracción irresistible, brother. Irresistible, brother. Bueno, esta habilidad no la vimos como tal, pero me imagino que es la de que yo la traigo, ¿no? A ver. Voy a probar con este. Claro que sí, ¿no? Uy, la tiré para el culo, amigo. Bueno, voy a probar con un boss igual. Mientras que espero que se cargue, voy a estar hasta mañana acá. Toma, 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 toma. Es muy facero volar con el pájaro, amigo. O sea, me siento como, me siento en Zelda. Dijo que yo nunca jugué Zelda, pero me siento como estoy en Zelda, no sé. Como que estoy en un caballo con alas, amigo. Siento lo va así, no sé. Me siento al libre, ¿eh? Está drogadísimo el tipo. Bueno, gente, vamos a hacer peintesos contra este flaco. Matar a este flaco sí me va a costar, ¿ok? Voy a tirar Z para despertarlo. Y ahora voy a usar la C a ver cómo Pingo funciona. Y ahora no sé para qué Pingo funciona. Igual lo medio enamoré, ¿no? Capaz que es como un veneno. O sea, igual estaría bueno eso. Mira, espero que no me ponga el C a porque ahí sí voy a perder. Voy a dejar apretada la C. Ahí estamos. Tugi, Tugi. O, amigo, le sacamos muy poco, ¿no? Pero demasiado poco le sacamos, amigo. Mira, amigo, recién le sacamos un cuarto de vida y le he tirado un montón de habilidades. Puta idea. Carabar, hijo de puta. No estoy a dos de vida. Ah, hijo de puta. Migo, qué raro que no spawnió el sea, ¿no? Normalmente siempre spawnió el sea, amigo. ¿Cómo le acabo de esquivar ese flechazo todo maléfico? De acá le puedo usar la habilidad. Uy, amigo, se la puedo usar de acá, God. Hijo de puta. Ah. Bueno, gente, lo matamos. Tugiti. Ah, puta madre. God. Bueno. Uh, amigo, me dio la llave de agua. Ahí ya la tengo, la llave de agua. Voy a activarme lo que vine haciendo. Voy a ponerme el accesorio. Esto lo tenía que haber hecho antes, pero bueno, estoy en un cumpleaños, brother. Esto es para pegar un poco más, ¿ok? Bueno, tenemos de Mastery 174. Bueno, vamos, gente. Vamos al castillo, brother. Ahora sí me siento como en Zelda. Siendo... Yendo al... Ah. ¿Cómo me cuesta hablar? Yendo a salvar a mi princesa, brother. No, está más difícil de lo que yo pensé de subir a 200 a Mastery, ¿eh? Me parece que voy a tener que farmar el... ¡Volá, pájaro! ¡Volá, brother! Bueno, gente, estamos llegando al mimísimo castillo. El mimísimo castillo es a la reina, brother. Pero antes de salvar a la reina, no tenemos que enfrentar contra un bozardo, brother. ¿Por qué? Porque somos picantes, brother. Y los pingantes... Son cosas picantes, brother. Y flaco, vení para acá, dejo de puta. Así que no va a hacer daño. Salí acá, peludito. Ahí está, gente. Sí, llegamos a Mastery 187, brother. Bueno, no logramos 200 de Mastery, pero obviamente lo voy a lograr con enemigos, amigo. No me voy a ir sin probar la última habilidad. Esto es imposible que pase, ¿ok? Vení para acá vos. Vení para acá vos, dije. Oh, amigo, ¿qué tiene Haki? Oh, peludito. Oh, mío, se saqué bastante, ¿no? Y tiramos ahí. ¡Volví! ¡Ah, mío! ¿Cuánta vida se va a quedar? ¡Hater! ¡Hater! Vamos. Oh, amigo, me dio un corazón, ¿no? Me dio un corazón y subí uno de Mastery. Bueno, voy a intentar subir Mastery así, gente. Bueno, vengan todos para acá. Vengan todos para acá, brother. Toma la Z. Pueden ver que los aleja mucho. Eso no está muy bueno, la verdad. Pero bueno. Amigos, formemos muy clean acá la Mastery, ¿eh? Pues están todos juntitos, brother. Bueno, gente, la habilidad V. ¡Fuki! Un corazón de tiro. Y sale un NPC adentro que le hace PvP intenso contra el otro. Amigo, me acaban de matar a mi... ¡Pues de puta! Creo que con esto ya llegaríamos. Y la C. Y ninguno me dio... Vas a encontrar una llave escondida. Oh, ¿pa' qué sirve? Gente, ¿para qué es esta llave? A ver, voy a buscar porque... Esta llave nunca la había, amigo. Está acá, gente. Bueno, ya la encontré. Ya me dijo Gato, amigo. Acá, Tuki. Y acá. Obtenía espada Rengoku. Ah, mamma mía.